hola a todos hola a todos y bienvenidos bueno pues vamos a reemplazar esta vieja lámpara de bombilla convencional aunque le había puesto bombillas tipo led y he probado de varias formas he probado con varias bombillas pero ninguna me da la potencia que yo necesito porque lámparas de 10 12 14 vatios le equivalen si a 80 oa 100 vatios pero la luminosidad ni se acerca a lo que yo busco así que he decidido que voy a cambiar esta no gasto más en bombillas por un foco potente como este 50 vatios led yo creo que este me va a dar la luminosidad que busco me compro dos no solamente este me compro dos pero bueno son los dos exactamente iguales en este caso voy a reciclar este pie de lámpara que ya le recicle pero antes era al principio era de esos que vienen como un una resistencia de cristal que dan muchísimo calor gastan muchísimo si daba muchísima luz pero el consumo es exagerado da calor a la misma que tocas un poquito te quema más bueno y luego son no son muy caros pero depende donde son difíciles de encontrar así que voy a ir a lo que es más práctico me va a dar más luz y va a gastar menos reciclamos esa lámpara poniéndole un foco le que es bien facilito simplemente tenemos que desmantelar todo lo que es la pantalla antigua todo eso fuera vamos a dejar el mástil con los cables ahí y para de contar aparecen los cables y yo te voy a hacer va a ser conservar la tierra neutro fase etcétera vale todo eso lo voy a conservar pero le voy a quitar la pantalla reflectora quitamos y así vamos a poder acceder mejor que todo esto lo estamos haciendo con la lámpara desenchufada eso no hay ni que decir la pantalla por supuesto no la necesitamos la cabeza pelada ahí es donde vamos a poner el foco led a ver si coincide vamos a ver si lo puedo enfocar en ese macho roscado que hay ahí es donde vamos a poner esta parte del foco que viene con cierta forma con esta forma redondeada vale pues a ver si nos entra ahí que yo creo que sí pasamos los cables y nos entra perfectamente va ha coincidido de maravilla por lo cual ni tengo que agrandar agujero ni nada creo que ahí se puede ver perfectamente como nos ha coincidido el agujerito de la lámpara antigua para el soporte del foco led sacamos los cables por aquí y con la misma clima o regleta que le hemos quitado los vamos a unir todos vale pues esto lo voy haciendo yo porque no tiene ningún misterio la ficha de conexiones y lo dejamos todo bien unido como la lámpara tiene tierra y él y el foco le tiene tierra también por supuesto los vamos a conectar azul neutro y marrón fase metemos primero el flexible y después el rígido que se abre paso a través del flexible y es mucho más fácil si lo hacemos al revés se complica un poquito la cosa apretamos bien comprobamos que ha quedado bien agarrado perfecto ahora vamos a comprobar a ver si funciona o no porque esto ya está hecho prácticamente en tiempo real desde aquí arriba podemos girarlo el proyector orientándolo hacia donde queramos yo creo que ahí está perfectamente el pie de mástil tenga una base con peso es muy importante si no el foco puede cabecear se nos cae y adiós adiós la luz porque aunque le des un meneíto pues oye no se cae pues perfecto ahora es de día ya hay bastante luz pero ese me va a dar la luz que busco porque además teniendo el pie de mástil no es lo mismo que si ponemos los focos en un sitio fijo con ese pie puedo poner la luz donde más la necesite donde estoy enfocando para grabar donde estoy trabajando etcétera y el ahorro energético en comparación con una lámpara de modelo anterior por ejemplo es considerable vale pues nada más que eso espero que alguien les sirva ya sabéis de ayuda o de entretenimiento como siempre digo hasta luego hasta luego hasta luego